Hola, ¿sabías que la tercera causa de muestra cardiovascular en el mundo es la trombosis? Soy el Dr. Hugo Orioli, especialista en el tratamiento de varices, y hoy te comento un poco más sobre la trombosis. La trombosis no más que la formación de un coágulo de sangre que se puede alojar en un vaso sanguíneo o en una de las cavidades del corazón, y esto es lo que va a ocasionar una disminución o ausencia de flujo en esa zona afectada. Entre las complicaciones que puede llegar a tener la trombosis uno puede ocasionar la muerte o un tromboembolismo pulmonar que se puede ver manifestado con palpitaciones o dificultad respiratoria. Entre los síntomas que encontramos la trombosis en las piernas puede ocasionar dolor, edema o hinchazón, ardor, parestesia o hormigueo. Así que si presentas alguno de estos síntomas es importante que acudes a una consulta para una evaluación adecuada. Gracias. 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 Gracias.